Hola, muy pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a este tercer capítulo de Entre Latidos. Como todos saben, Entre Latidos es una producción que busca rescatar todas esas historias de amor que han quedado atrapadas, bien sea en el tiempo, en algún cajón, en el armario o simplemente en el silencio de sus protagonistas. Historias de amor que valen la pena ser vividas, que valen la pena ser conocidas, escuchadas. Historias de amor que vale la pena promover y que todos conozcamos. Que lo único que realmente vale la pena es el amor. Hoy, con una historia maravillosa, historia de la que estoy completamente seguro que muchísimos de nosotros nos vamos a ver reflejado. Historia que muchísimos hemos vivido de mayor o en menor intensidad, pero vivido. Ahora, esta es una historia a la que por supuesto les pido muchísimo, muchísima atención para que entiendas el tiempo, los personajes y el lugar en que se desarrolla. Así que, sin más preámbulos, démosles la bienvenida a esta nueva carta en nuestro tercer capítulo de Entre Latidos. Hola Darwin, ¿cómo estás? Me llamo Juan Antonio. Hoy han pasado 20 años desde la última vez en la que vi a Ana Paula. Nos conocimos cuando ambos apenas teníamos 17 años. Entre miradas tímidas y risas nerviosas, surgió un amor que llenó cada rincón de nuestras vidas. Juntos, juntos soñábamos con un futuro lleno de aventuras y prometimos que siempre estaríamos el uno para el otro. Sin embargo, el destino con sus giros inesperados nos llevó por caminos distintos. La vida nos separó cuando su familia decidió mudarse del país. Pasaron los años y aunque cada uno intentó dejar el otro en el pasado, ambos seguíamos guardando en un rincón de corazón aquel primer amor. Nos casamos con personas que nos ofrecieron un amor sincero, construí mis familias y comenzamos vidas llenas de otros sueños, otros logros y otras rutinas. Una tarde cualquiera, en un aeropuerto abarrotado, me detuve al sentir una extraña sensación de familiaridad. Miré a mi alrededor y a unos pasos de mí estaba ella, Ana Paula, con las mismas manos firmes y la sonrisa que tanto había amado. Ella también me reconoció en un instante, como si el tiempo no hubiera pasado. Nos miramos unos segundos sin decir nada. Parecían eternos. Con los años encima, las responsabilidades y los compromisos que habíamos asumido, supimos en ese reencuentro que el amor juvenil seguía vivo, silencioso y latente en nuestros corazones. Charlamos durante horas, revivimos recuerdos y nos reímos de las tonterías que habíamos hecho. Al final, al despedirnos, ambos entendimos que el amor a veces es un susurro que se queda en el alma. Una promesa que no necesitaba cumplirse para ser real. Ella y yo sabíamos que siempre nos amaríamos. Pero también entendimos que nuestro amor debía quedarse en aquel momento. Como una de esas historias hermosas que la vida te regala, pero que no debe esforzarse. Con un último abrazo, nos despedimos agradecidos de habernos reencontrados. Con la certeza de que, con cada latido de nuestros corazones, seguiríamos estando juntos. ¡Qué maravillosa y hermosa historia! Definitivamente, resalta ese amor juvenil, ese amor puro, sincero, noble, limpio, sano, en el que todos creemos alguna vez de nuestras vidas. Ese amor juvenil tan fresco que todo lo puede, que todo lo aguanta, que todo lo soporta. Y que, en este caso, aunque la familia de Ana Paula se haya mudado del país, este amor seguía vivo, a pesar de los años, a pesar de las diversas responsabilidades asumidas. Y es que las cosas suceden de esta manera. No siempre, pero no siempre, las cosas salen como uno las planifica, o como uno las desea, o como uno las quiere. Sin embargo, eso que se sembró allí, en esa adolescencia tan pura, tan fresca, dio un fruto hermoso, dio un fruto maravilloso, que, de acuerdo a los protagonistas, siempre, siempre estará allí. ¿Cuántos de ustedes no han pasado por una situación como esta? Que has conocido a una persona que, en definitiva, la identificas como una especie de alma gemela, que la identificas como una parte complementaria de ti, y que al final no se da, y que al final el destino tiene preparada otra forma, otra vida, otra estrategia. Sin duda alguna, que historias como esta, inspiran a seguir creyendo en el amor. Ese amor que puede, más allá de las adversidades, que puede, más allá de las circunstancias, de las condiciones y del tiempo. ¿Cuántos de ustedes han pasado por una situación como esta? ¿Cuántos de ustedes han sentido este amor juvenil, y que todavía hoy recuerdan con tanta pasión, con tanta admiración, con tanta locura, y con tanta sobriedad? ¿Cuántos de ustedes han sentido un momento en el que se paraliza el tiempo, en el que nada más existe, sino simplemente esa otra persona? ¿Cuántos de ustedes han tenido el privilegio de sentir ese amor puro y verdadero? Una historia maravillosa, digna de ser conocida y difundida. Bueno, quiero agradecer muchísimo, muchísimo a todas las personas quienes se han tomado la molestia de escribirme, bien sea en la cajita de comentarios de estos videos que estoy publicando en mi canal de YouTube, o a todas esas personas quienes han tenido la valentía, y han tenido la confianza de escribirme por Instagram, a través de arroba entre latidos oficial, estos mensajitos, ¿vale? Entonces voy a leer unos 3, 4 mensajes de estas personas que me han escrito, para que te animes a hacerlo también, a que te llegues al Instagram, arroba entre latidos oficial, obviamente me sigas por allí, sigas esa cuenta, y escríbeme, cuéntame algo de ti, cuéntame de dónde estás mirando este contenido, y de verdad, pues, darte muchísimas gracias por todo el apoyo que he estado recibiendo. Nos escribe Sandra desde Puerto Rico, Darwin, gracias por hablar sobre el amor, en este tiempo de violencia y perdición. José Luis de Argentina, hermano, me vi reflejado en el segundo capítulo, tengo una historia muy parecida, wow, Camila desde Colombia, me encanta tu voz, y la forma en la que lees las cartas, wow, gracias, gracias Camila, de verdad que, un halago para mí, que más que mi voz, te encanta la forma en como leo las cartas, Pilar desde Madrid, cuando amas y te traicionan, te sientes morir, pero cuando te aman con sinceridad, todo vale la pena. Pues sí, Pilar, evidentemente, cuando te aman con amor real, con amor de verdad, todo, pero todo vale la pena. Bueno, esta fue nuestra tercera carta, nuestro tercer capítulo, espero te haya gustado, espero hayas entendido los personajes, espero me comentes allí en la cajita de comentarios, qué opinas, si te has visto reflejado en alguno de estos tres capítulos, si has vivido alguna historia parecida a alguna de ellas, coméntalo allí, en la cajita de comentarios, recuerda que esto es Entre Latidos, llégate, por favor, llégate al Instagram, ve a Instagram, arroba Entre Latidos Oficial, sigue esa cuenta, por favor, te lo pido, y nada, coméntame por allí también, pásame un mensajillo, para que lo pueda leer acá en público, y bueno, todos sepamos un poco más de este tema del amor. Muchísimas gracias, recuerda que yo soy Dargo Mayanilla, muchísimas gracias por todo, por el cariño, por el apoyo, y por estar allí siempre para mí, muchísimas, muchísimas gracias, los quiero muchísimo.